bien para el vídeo de nosotros vamos a quitarle las manchas a una plancha como ustedes pueden ver acá se manchó con una una camisa que estaba planchando y nosotros vamos a quitar hoy esta parte de acá está más ancha vamos a utilizar sal común vamos a utilizar una hoja de papel como esa a ponerla en el grado más caliente y sobre la sal vamos a ver pues a medida que vamos pasando la plancha podemos ver aquí parte de la mancha que tenía la plancha y